Es momento de primer trago Heineken, el juego en el que te llevas la mejor cerveza para tomar ese primer trago y darle comienzo al fin de semana. Llámanos, jugá, divertite y llévate mucha cerveza para festejar. Con Heineken y perros de la calle, volvés a descubrir el sabor de ese primer trago. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Bien, ingredientes naturales, llevadura de primera clase, elaboración con pura malta y maestros cerveceros con 10 años de formación. Esa es la fórmula secreta de Heineken para que podamos tener desde 1873 la cerveza más rica. Todo por ese inconfundible primer trago. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18. Si tomaste, no manejes. Y antes de hacer el juego, veremos que Evelyn vuelva a que esté bien. Estamos preocupados un poco por su salud. ¿Estás bien, no? Estoy bien. Pero antes, Sofía me dijo, tengo que ir a un evento en Mendoza. Y por supuesto que dijimos, claro que sí. Se tomó un día más. Ya tendría que estar acá, estás en Mendoza. Sofía, muy buenos días. Sofía. Hola, chicos, muy buenos días. ¿Cómo andan acá? Estamos en Mendoza. No sé si lo ven. Uy, claramente. ¿Me escuchan? Me escucho medio mal, medio mal porque no hay buen wifi. ¿Estás en Valle de Uco? ¿Qué? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? No. No. La verdad que estás congelada. Bueno, no importa. ¿Estás en Valle de Uco? ¿Dónde estás? Ahí está. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí saqué el wifi. Mejor. A ver. Sí. Dale. Ahí está. Vamos todavía. Ahí está. Eso no es Valle de Uco. Eso no es Valle de Uco. Se han decidido poner, sí, es una nueva tendencia. Acá en Mendoza se han decidido poner palmeras, edificios. Yo no estoy nada de acuerdo. Claro eso. No parece. Fui a Mendoza hace muy poco y no vi nada de eso. Yo fui el año pasado, a mediados de año, y no había. No era así. No, no. En Valle de Uco no es eso. Han decidido construir, quizá hacer algo cercano a Los Ángeles. Ah. Exactamente. ¿Vos estás en Los Ángeles, California? Exactamente. Pero ya terminó, Coachela. Están llevando directamente a Valle de Uco. Claro. ¿Qué campeón del mundo vive allá, Andrés? No hace quedar mal, Sofía. No hay Coachela. No hay campeones del mundo. ¿Qué hay? ¿Quién está ya? Pecera. ¿Quién? No, ustedes saben de siempre mi fanatismo por Marvel. ¿No? Y por los cómics. De toda la vida. Y aquí estoy porque, bueno, ya saben. Solo rivalizado por tu fanatismo con la música. Un día un evento en Mendoza, me dijiste. Sí, es verdad eso. Bueno, puede ser cierto. Pero subió inesperadamente, inesperadamente, y de Mendoza me tuve que ir a Panamá. Ay, vuelos. ¿Mendoza a Panamá? Sí. ¿Puedes creer? Es un aeropuerto internacional. Lo descubrí en el otro día. Sofía, después hablamos. El lunes nos contás sin que venís. Si no salís de las Islas Caimán, te mandamos un beso grande. Buen fin de semana. Qué lindo, Elé. Chau, chau. Chau. Besos. El lunes estoy firme como siempre. Abrazo. Como siempre, dale. Y vas a llegar entelísima. Como siempre. Siempre te vemos acá. Dale. Elé, confía. Mandá hacer una gigantografía con la cara de Sofía. Escúchame. Bueno, dos oyentes. Vamos a ver. Entramos en el modo Heineken. Dale. Un beso a Sofía. Hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Quién habla? Nico. ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y ustedes? Bien, Nikito. Bien, bien, bien. Bien. Hablar con ustedes. Me encanta. Igualmente, Nico. Acá estamos en el momento Heineken. Y vas a tener un... Cada uno va a jugar. Uno con May y uno con Eve. Harry chequea el tiempo. Los verdaderos o falsos. Claro, los verdaderos o falsos. Tenés ganas de ganarte una cajota de Heineken, ¿no? Re. Te viene bien. Sí. Te sirve. Me re sirve. Vamos, Nico. Excelente, amigo. Vamos a ver a quién, contra quién compite. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andás, amiga? ¿Cómo te llamás? Bien, Vale. ¿Cómo andás? Vale, bien. Bien, todo bien, ¿vos? ¿A qué te dedicas, Vale? Estás muy emocionada. Tengo trabajo en un taller de cerámicos. Uy, qué lindo. Ay, qué lindo. Encanta. Está muy bueno, sí. ¿Hiciste la de Ghost? ¿La de qué? La de Ghost, la sombra del amor. Patrick Schweitzer, de mi muro. Ah, no, loco, no, no, no. El jarrón, exacto, el jarrón. ¿Se dice en TikTok al Potter y Boy? No, hacemos cerámico de revestimiento para decorar. Ah, no. Eso sí me gusta de repelar. ¿Pero ganarte una caja de Heineken? Sí, obvio. Dale, amiga, perfecto. Solo tenés que responder esta pregunta más que nuestro oyente anterior. ¿Con quién vas a jugar? ¿Con Ebe o con May? Con Ebe. Con Ebe, listo, perfecto. Grosa, Ebe. Dale, vale. Grosa. Dos, uno. Vale. Luis Fonsi nació en Venezuela. Verdadero. No, falso, en Puerto Rico. En la popular canción de María Elena Walsh, la tetera era de mármol. No, de porcelana. Muy bien. Pocahontas estrenó en 1995. Falso. No, verdadero. Gulp es el primer disco de estudio de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Falso. Verdadero. El vino torrontés es vino tinto. Falso. Muy bien. No, falso, es blanco. Sí, es blanco, es falso. Está bien. Resistiré fue una telenovela que se estrenó en el año 2003. Verdadero. Bien. Bueno, listo. Tres. Tres de seis. Tres. Ay, Dios mío. Ay, qué nervios. ¿Quién viene? Nico ahora, ¿no? Exacto. Nico. Dale. ¿Estás preparado? Re, re, re. Adivinen todas, ¿eh? ¿Vamos en todas? Tres, dos, uno. El famoso Sigdus Olaid es originario de Bélgica. Verdadero. No, falso, Canadá. El potro Rodrigo falleció a los 27 años. Verdadero. Verdadero. En la serie, el nombre del caballo del zorro es Trueno. Falso. Falso, muy bien, tornado. Floricienta se estrenó en el año 2000. Verdadero. No, 2004. El nombre de pila del negro Fontana Rosa es Marcelo. Verdadero. No, Roberto. La última. El nombre de pila de Caradagian, el recordado luchador profesional de Titanes en el ring, es Manuel. Caradero. No, Martín. La concha. No, Martín. ¿Quién ganó? Valeria. Vamos, Valeria. Vamos, Valeria. Dale, nena. Bien, Valeria. Dale, Valeria. Dale, Valeria. Ganaste, Valeria. Te escuchamos todas las mañanas. Beso, amiga. Gracias a la gente de Heineken, como siempre. Beso a Nico. Gracias. Un beso a Sofía, que en julio está acá con nosotros. Bueno. Amigos, tanda y nos despedimos. Dale. Acabamos de jugar y ahora tenés mucha más cerveza para disfrutar del sabor de ese primer trago de Heineken. Desde 1873, hecha con ingredientes 100% naturales y pura malta. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes.